Mucha plata y muy, 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 muy... ¡Ay! ¡No, le cagó el teléfono! Muchos trapos, muchos trapos, porque el celular se me acaba de manchar todo. ¡Menos mal que es un iPhone! ¡Y menos mal que es una Speed! ¡La mejor bebida energética de todas! ¡No mancha, no lastima y no rompe electrodomésticos! ¡Me meto todo, boludo! ¡Speed! ¡Final routes! Eso me pasa por piloto.